Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos chismecito del bueno, claro que sí. Y pues, el día de hoy está relacionado con compañeros que se dedican a hacer salseo, ¿no? Algunos lo habrán visto en Twitter, pues está habiendo una funa contra el tartaja, contra el tío Chur, contra Tommy, contra Gible, ¿no? Ya saben que ciertos días ellos hacen algo llamado la tertulia, en la cual pues se juntan para tomarse unos tragos y hablar sobre chisme, o a veces sin trago, ¿no? Nada más hablan sobre chisme. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Les mostramos tantito. El tema del día de hoy, bueno, pues aquí principalmente el de darte un comentario relacionado a lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasa? O ¿cuál fue el contexto un poquito más claro, más firme? O lo que ha pasado es que hablaron sobre un tema particular que es el bullying. Ahorita vamos a poner bien el contexto, nada más quiero que observen esto de acá. Mencionarles nuevamente, estoy un poco enfermo, si se me escucha extraño es por eso, ¿no? Entonces no hay que darle mucha bola a eso. Por otra parte, pues mencionarles, ¿no? Hablaron sobre el tema del bullying, que bancaban, que el bullying estaba bien, que formaba carácter, entre otras cositas. Ahorita vamos a ver el clip, pero principalmente es esto de acá, ¿no? Entonces, el de hace un comentario al respecto y después borra el tweet. Y dice, pues requiem, ¿no? Dice, jajaja, ay que risa, me da el mundo del internet. Le echaron en cara la hipocresía a el de por ofenderse por el clip de Gibley. Automáticamente jugó caboneta y borró el post. Pero bien que a Westcall no le dice nada, Dead no te hagas el bonito que no te queda, ¿no? Y aquí le dice, no le tuvo miedo Ibai, a todos los fandoms tóxicos, o a todos los fandoms tóxicos hispanohablantes, le va a tener miedo a Gibley a sus seguidores. Y pues Dead responde a todo esto, ¿no? Dice, lo borré porque vi el contexto completo y ya no quise darle atención al tema. Pero pues, la gente piensa que borrar significa algo malo. Háganle bullying para que forje carácter. O es lo que le dice el Dead aquí a nuestro... Es que también se pasa de verga el Dead. Entonces, total, ¿no? Ha sido esa la respuesta. Aquí Crystal Molly también da su opinión al respecto. Y ella sí pone el clip. Vamos a escuchar tantito el clip nada más para que tengan una idea, ¿no? ¿Verdad incómoda? El bullying nunca debería haber desaparecido. Bueno, ¿vieron a Roldi en el otro día? ¿Con lo de Yohuan? Con lo de Yohuan que... Ah, no, bueno. Y pone Roldi en normalidad. El bullying a los streamers. Y yo, hijo de puta. Sí, el bullying que le habrán hecho a ese pibe, boludo. Yo no puedo creer. Es terrible. Yo lo dije. Para mí está bien el bullying en los colegios. Para mí también está bien el bullying. El bullying... Hay gente que se merece el bullying. Y hay gente a la que hay que forjarle la personalidad. Y hacerle bullying hasta que cambie de opinión. Hay que hacerlo. El bullying, quieran o no, a falta de una crianza estricta de sus padres, forma carácter. Sí. Forma carácter. Si tú no eres un padre estricto con tu hijo, créeme que la sociedad... La cara del tartaje de ver que cómo me meto en esto. Golpes. Y eso no te va a gustar. Verdad incómoda, el bullying nunca debería haber desaparecido. Ese fue el clip. 52 segundos. Aquí Cristal Molly dice... A mí una vez en secundaria un tipo me cargó y me asomó de un balcón como si me fuera a tirar para que me hiciera más macho porque era muy afeminado. Es lo que pone Molly, ¿no? Hay que aclarar una cosa. Y esta es mi opinión personal. Esta es mi opinión única, exclusiva mía. No tiene nada que ver con otras personas. Se sabe y se menciona que en la tertulia, que es lo que ellos hacen, que es juntarse los cuatro para decir boludeces, decir pendejadas, es precisamente para que los funen, güey. A lo mejor no entienden la estrategia de esto. Van a decir, no mames, yerma, es como alguien va a querer que los funen. Para ellos en particular que los funen implica que van a monetizar la funada, que es el contenido original. Después van a reaccionar a la funa, que es un contenido secundario que monetizan. Y aparte reaccionan a las reacciones de quienes reaccionan a ellos. Entonces, monetizan por todos lados. Es claro que ellos están diciendo esto porque es parte de sus pendejas, es parte del mame, güey. O sea, la gente que realmente considera que ellos consideren o que ellos crean que el bullying es bueno, es porque no captan la idea general de esto. Que es solamente una mamada, güey. ¿Por qué les digo esto y cómo estoy yo tan seguro? Porque yo sí me di la tarea de ver el contexto completo. No de ver solamente el clip de 30 segundos, de 60 segundos, que la gente saca. Porque la gente saca de contexto todas las cosas. Internet funciona así. Agarran lo peorcito, lo sacan de contexto y lo meten. ¿Lo dijeron? Sí, lo han dicho. El contexto. ¿Lo salva? Es un comentario de mierda, güey. Porque así lo hacen. De eso se trata la tertulia, hacer comentarios de mierda para que los punen. Pero no pasa nada. Vamos a ver todo el contexto y vamos a ver lo que se cunda, ¿no? Bueno, esto está en el resulte de resalcas del Tartaja. Lo sacamos del canal del Tartaja directamente. Quien verlo completo. Bueno, ahí es el número 31. Es el último. Vayan a verlo para allá, ¿no? Esto empieza en el minuto 46, ¿va? No sé, no sé. ¿Verdad incómoda? El bullying nunca debería haber desaparecido. Bueno, ¿vieron a Roldi el otro día? Con lo de Yohuan. Ah, no, bueno. Y pone Roldi, normalidad, el bullying a los streamers. Ay, el bullying que le habrán hecho a ese pibe, boludo. Yo no puedo creer. Es lo que acabamos de escuchar. Yo lo dije. Para mí está bien el bullying en los colegios. Para mí también está bien el bullying. El bullying, hay gente que se merece el bullying y hay gente a la que hay que forjarle la personalidad y hacerle bullying hasta que cambie de opinión. Hay que hacerlo. El bullying, quieran o no, a falta de una crianza estricta de sus padres, forma carácter. Forma carácter. Si tú no eres un padre estricto con tu hijo, créeme que la sociedad le va a inculcar esos valores a base de golpes. Y eso no te va a gustar. ¿Tartaja? Ah, qué mamada, loco. Increíble. A mí Tommy me hace ruido, güey. A mí Tommy me hace ruido porque siento yo que Tommy no es una persona que debería estar en las... No, que no debería estar. Ok, voy a rectificar. No es que no debería estar. Siento como que es demasiado niño bueno, güey, como para estar en este tipo de cosas que son más de salseo, más de picantón. Esa es la imagen que a mí me da. No digo que así sea el chaval. No lo conozco. No tengo el placer de conocerlo. Pero... Pero, ¿sabes? O sea, no sé. A mí me parece como que tiene esa finta de... de niño bueno, güey. Como que no compagina. La manera en la que se expresa, la manera en la que habla muy formal y todo este pedo, ¿sabes? Me da ese ruido de... de como que se reserva mucho, güey. ¿Era una Roldi en el otro día? Con la crianza estricta de sus padres. Una pro... Bueno, lamentablemente pasó algo con... Se streamen. Y el bullying que le habrán hecho a ese pibe, boludo. Yo no puedo creer. Es terrible. A mí está bien el bullying. Hay gente... El bullying, quieran o no, forma carácter. Le va a inculcar esos valores. Estoy volviendo a donde nos quedamos. Golpes. Y eso no te va a gustar. ¿Tartaja? Porque te veo... Te veo picarón ahí, ¿eh? Ok, ok, ok. Lo último que dijo Tommy, ahí cortaron el clip. Eso no te va a gustar. Pum, cortan el clip. Ahorita ya viene lo que mencionan posterior al clip. Después de ese minuto cortado, ¿no? Dato curioso. ¿Sabían que a mí me cambiaron de curso por bullying? O sea, porque... Bueno, lamentablemente pasó algo con un hijo de una maestra y me cambiaron de curso por... ¿Qué le hiciste? Nada, serio. Cosas suaves. Carácter. Ahora es un gran contador. Yo estaba contándole otra vez que yo tenía un amigo en el liceo que se llamaba... Ojo, que aquí la funa va directamente para Gible por esta situación particular. El peca es que un día le dio una piña en la nariz a un autista porque lo estaba jodiendo. ¿Pero era autista o autista? Era autista, de verdad. Autista, de verdad. ¿Viste esos autistas violentos? Yo había ido al baño y cuando vuelvo, entro, abro la puerta y veo al peca dando una piña acá. La autista tenía lentes y todo. Le rompió los lentes, le salía sangre, suspensiones, todos nos cagamos de risa. Fue un combate muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Era un hechicero importante el peca. Capturó a un categor... Ojo, esto es humor negro. Es humor oscuro. La historia de Gible es una historia real. Lo que hace el tartag es humor negro, entonces... Categoría especial. Oh, que yo no era tampoco el bully de bullying. Ni se hagan ideas. A mí también me hacían bullying en... A mí también me hacían bullying en la escuela más que todo, pero es porque yo de niño uno peca muchas veces de ser presumido, altanero, y pues ese tipo de cosas hacen que se te baje mucho y te ponen los pies en la tierra. ¿Cuántas veces no habré pasado yo por arrinconadas de otra gente, que esto que el otro, bullying de gente mayor, pero lo normal te... Aquí Tommy está mencionando o está afirmando que él sufrió bullying. ¿Se me explicó? Forma como persona. Tommy, Tommy, son... Fueron tres semanas de suspensión, pero con él se llevó un categoría especial, así que... Nah. Vale la pena. Vale la pena. Fue worth, amigo. Y además... Están hablando de cachondeo, loco. Es que aquí se nota que están hablando en plan... Estamos entre compas, estamos pisteando, estamos diciendo mamadas, queremos que nos funen. También la temática es esa. Sacar cada una de las cosas para que nos funen. Yo, mi opinión personal, creo que ellos consideran que el bullying es bueno. Obviamente no, loco. Yo conozco al Tartaja. El Tartaja, cuando estaba morrillo, cuando estaba en secundaria, el vato era bully, güey. Y el vato sí dice, yo la neta sí me arrepiento, güey. Yo sí me arrepiento de haber sido mierdillas, güey, cuando estaba más morro. yo la neta sí no estuvo chido, güey. O sea, tengo esa otra contraparte, ¿no? Entonces, es evidente que no apoyan el bullying como tal. No dicen que el bullying es bueno, no dicen que debería de existir el bullying en plan serio. Lo están diciendo nada más para generar la funa. Cambiaron de liceo y después tuvo problemas. Era violento el autista. Y no es autista despectivamente, era autista. O sea, era autista. Cesarín. Era autista, además me acuerdo que era re raro. Era re raro porque llegaba al liceo, ¿viste? O sea, ¿viste los primeros días del liceo? Ya el primer día nos dimos cuenta que era raro porque llegó el primer día del liceo que arrancan en marzo las clases. Había como 30 grados y el tipo llegó con gorro y una campera con capucha. Nosotros nos mirábamos y dijimos, pa, ¿y este especial? Y la profe dice, bueno, les voy a preguntar a un compañero, trátenlo bien porque tiene autismo, no sé qué. Nosotros no entendíamos nada y nos explicó y uno dijo, redown. Redown. A ver, no debería reírme pero era cienzo. Sí, a ver, es que... Pues está bien, está bien. Yo opino lo mismo, no debería reírse pero pues, ¿sabes? Es la manera en la que quiere contar la historia. Jóvenes, ¿sabes? Era una broma, joder. Eran pibes, eran pibaros. La juventud era para aprender. Ya prescribió, amigo, no te rayes. Yo lo del bullying lo banco 50-50, güey. Yo en la secundaria fui un cabrón bully y yo... Ah, mira, me recuenta. Marco, lo siento. ¿Por qué? Porque era un hijo de puta, porque era imbécil, porque era un niño que... Bueno, un niño ya tenía pelillos, ¿no? Pero pues no sabía cómo funcionaba el mundo, quería ser el graciosito y tal. Pero, ajá, sí, hasta cierto punto me arrepiento. No llego al punto de la tragedia porque, o sea, hay casos de bullying en los que sí, no seas mamón, o sea... Ese es el punto al que quería llegar. Hay ciertas situaciones, a lo mejor hoy en día es muy distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, si te hacían bullying, lo que tenías que hacer era agarrarte a golpes con la persona o con el morrillo para que te dejara hacer bullying. ¿Lo correcto? Quizás no. Quizás no es lo más adecuado. Era la única manera, era la manera más rápida y eficiente. Si ibas con un profesor y avisabas que te estaban golpeando, era chivato y te agarraban todos de pendejo. Entonces, no era uno, ahora eran todos por andar de chivato, ¿no? Por andar de soplón. Entonces, la única manera era le plantas cara, ganes o pierdas el haberle plantado cara y ya te genera cierto respeto, güey. Y ese cierto respeto era como que, ah, ¿sabes que ya me plantó cara, güey? No me ganó, pero me metió unos chingazos o, ¿sabes que me partió mi madre, güey? Pues mejor me calmo, ¿no? Una cosa es el bully y otra cosa es el acoso y el daño físico, güey. Una cosa es hacerte bromas y pendejearte y hacer pendejadillas, güey. No sé, esconderte en la mochila. Pendejadas así, güey, que para mí eso es el bullying. Y otra cosa es llegar al daño físico. Si hay personas que te están golpeando, si hay personas que te están maltratando físicamente, si hay personas que te están llevando a un acto más allá de solamente el molestarte, mete una denuncia, güey. Habla con tus papás, habla con gente cercana, habla con los maestros. No llegues a los golpes. O sea, es evidente que es una situación de perder, perder. Si son bromas, si son pendejadas, tienes que defenderte. También juega una broma, pendejealo, empieza a hacer tu movida. No digo que así se maneje hoy en día y que lo manejen así. Digo que así se manejaba antes, ¿no? A mí me tocó en la secundaria, todos los días en la secundaria, de segunda secundaria a tercero, los últimos dos años, todos los días me tenía que pelear fuera de la secundaria. Todos los días. Yo era el chaparro de la escuela, por alguna extra razón le caía mal a alguno que otro morro y se querían pelear conmigo, le partí a su madre a uno y después el siguiente venía y todos los días partiéndome la madre. Tanto fue así que me quedé sin nudillos porque llegaba y yo era de ah, nos plantamos golpes a la cara, güey, pu, pu, pu y al suelo. Yo era de golpear, güey, y era de defenderme. Yo nunca le tuve tirre a nadie, yo nunca hice bullying a nadie, yo nada más era de defenderme. Entonces, yo sí pasé por esa experiencia en la que dije, ¿sabes qué? Pues lo que tengo que hacer es defenderme de toda esta pinche bola de gente que quiere cagotearme, güey, para evitar la bronca. Afortunadamente, en ese entonces, pues yo había hablado con mi jefe y me decía, no hay pedo, güey, tu parte de su madre, yo voy a dar la cara por ti. Entonces, yo tenía aprobación de mi padre en ese entonces para meterle una verguisa a todos los morrillos que se me plantaron enfrente. Entonces, es una forma brusca, es una forma inadecuada de vivir la experiencia. Sí, claro que sí, mis hermanos, el bullying no es bueno para ningún lado, o sea, ni para el que hace el bullying ni tampoco para la gente que lo recibe, más para el que la reciben, es lo peor que le puede pasar. Hay gente que toma la decisión de ya no estar en este mundo por esa situación. entonces, si no se llega a ese extremo, intenta evitarlo, intenta conversarlo, intenta salir de esa situación, pero al final del día tienes que también entender que hay gente mierdillas, güey, hay personas que son mierdillas y hay que lidiar de la forma incorrecta, güey, para que se calmen, es dándoles unos guamazos, ni modo. Se desuscriben de la vida, ahí es como que... Seguro fue tu entorno o golpeabas o eras golpeado. A ver, nunca fue físico, si no me falla, pero le metimos una paloma muerta a la mochila, le decíamos la mochila, le decíamos cosas... Uy, no, esto, esta es una anécdota. Es que esa es la cuestión. Si llegas a lo físico, toca defenderte, güey. Si son bromas, güey, también juegales bromas. No sé, yo creo que aquí en este sentido, seré honesto con ustedes. Yo no estoy de acuerdo con el bullying. A mí el bullying no me parece que sea algo necesario en la vida de los niños, güey. Pero también hay que ser honestos desde la perspectiva del mundo real. No vivimos en una utopía. Va a haber gente mierda, güey, que te va a tratar mal. Te tienes que aprender a defender, güey, de esa gente mierda, güey. Entonces, ¿el bullying es malo? Sí, es malo. Definitivamente. ¿Se ha erradicado? No, no se ha erradicado. O sea, simplemente cambiaron conceptos. El bullying siempre ha existido. Siempre va a existir porque siempre va a haber un niño mierdillas que va a querer tirar caca, güey. Pero aún así, la cuestión aquí es, ¿los chicos merecen la funa? Los chicos quieren la funa. Los cuatro quieren la funa. Estas cuatro personas aquí quieren la funa. Por eso hacen estos tipos de podcast, güey. Porque quieren la funa. ¿Por qué quieren la funa? Porque monetizan doble, loco. Es lógica. Miras el contenido principal, lo consumes, monetizan por ello. Reaccionas a eso, monetizan por ello. Ellos reaccionan a tu reacción, monetizaron tres veces por ello. ¿Se me explicó? Entonces, ustedes sigan funando a la gente por funar y les van a dar con qué seguir adelante, güey. Sabes, al final del día de eso se trata, este tipo de podcast. Es una jugada extraña, lo es para algunos, pero pues así funciona. No están haciendo algo fuera del otro mundo más que decir pendejadas entre cuatro amigos. Si no te gustan, no los consumas. Y si consideras que están mal, bueno, pues da tu opinión. Pero ten en cuenta que esa es la idea que ellos tienen. Decir cosas políticamente incorrectas para que la gente se coma un baiteo y a través de ese baiteo poder monetizar el doble. Entonces, para mí, yo creo que es una excelente jugada, que entiendo la dinámica. Ustedes quizás no lo comprendan desde un inicio, pero así es la situación. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto acerca del bullying? ¿Qué opinan ustedes al respecto acerca de los cuatro jinetes del chisme o del bullying en este caso? No sé, pónganlo en la parte de abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!